bueno 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 eso ahí tenemos el mano a mano, compañero empezamos a mano a mano venga, bueno, leche estamos esperando hey, que tal, bueno ya van viniendo los cubanos que aquí nada más que hay cubanos pegase una pata en un botijo y salta nada más que cubanos por todos lados hago la hostia No sé si es que los echa Fidel Castro ahí de Cuba, no sé qué cojones hace Bueno, va a sacar mirando los pajarillos La vi que ya está en el medio porque me está jodiendo la relación Joder, tu hermano está más grande que tú Te pega dos hostias ya y te pone en escuadra ya Madre mía, macho ¿Qué pasa tú? Si me escribiste o me dijiste que tal ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Devuelve casi todas Casi todas Casi ahora mismo Pero rápido, o sea Bueno, esto es un mano a mano Por un zarrapastroso euro de mierda Para Mariano vale todo Y aquí para el loco la colina no vale nada A ver si Mariano Mariano se ha inventado una virgen ahora nueva Mariano se ha inventado una virgen nueva No sé de dónde se la ha sacado Luego la mandará la virgen a la óptica para que se ponga gafas Mariano se ha inventado una virgen Mariano se ha inventado una virgen Esto es unBUTAÑO de los buenos de Mariano Madre mía Vaya castaña pero de las pilongas Mariano es lo de y le gané un papo Me decía que me ganaba a mí con el capo este Yo he hecho el capo de Mariano ¿Sí? Yo he hecho el capo de Mariano A mí me hizo el otro día Sergio eso Se pensaba que yo era como Mariano Se pensaba que yo era Mariano ¿Sabes? Igual ahí ¿Sabes cuántas hizo? Tres Digo, ¿qué pasa? ¿Me ha visto a mi gana de Mariano o qué? Hostia, mira, viene Viene el mazolino Ahí estamos Viene de vacaciones, ha engordado y todo Viene de Galicia Se ha comido todos los pescados de Galicia ¿Qué pasa? Pues si llegas a esa familia esta mañana había ahí 50 ya de la madre hoy Joder, mañana no se los va a ver, pero ya pues si pronto Se va a ir pronto, mañana que ya va a jugar también Mañana había allí, joder, un montón de gente ahí Seis, Mariano, seis, seis, seis Ha cantado cinco y esta, seis Te lo prometo, te lo prometo que ya va a seis Si no, pues no es por rebobinar porque juego la grabación Pero luego cuando lo veas el replay Ya, ya, ya Con esto es que a mí toda la mañana jugaba con el Con Felipe allí Me tengo una caliza con Felipe toda la mañana Con Felipe toda la mañana corriendo por... Y ha acabado, mano Bueno, esto no sé si es un mala mano o es un puñetelo cachondeo Pero bueno, el otro ya levantando las manos ya Gol, gol Hostia, canasta, esa vale tres Aquí está David Que tiene a todos los viejos de por la mañana acojonados Yo no sé qué les hace Los tienen acojonados a todos Los tienen en escuadra todos Manu las tira Las tira cinco pavos cada una ¿Eh, Sergio? Manu las tira cinco pavos cada una Sí, cada una cinco pavos las tira Claro ¿Qué? Si piensas esto que ya está Que... Tirachín nos cuesta pasta hacerlo, tú Tirachín nos cuesta pasta hacerlo Entonces por la mañana se hicieron uno Y se posee una tirada El Luz y ahí dale que te pego Eso no hay que tener puntería A ver, a ver, a ver Va a tirar la pelotita A ver A ver Se ha quedado la pelota encajada en la valla Y ahora aquí el listo de la colina La va a tirar con la bola de tenis A ver, vamos a ver A ver Nada A la segunda nada Mala putada Se está rompiendo bien a la otra Y al final la acabarán Mira La tira No, la ha tirado El que menos fuerza tiene Es más listo Pero fue eso El juego en la vida Si al final va a llevar razón Que es más listo que tú ¿Te das cuenta? Pues ese vídeo No lo van a borrar A ver este vídeo No, pero como has tirado tú la pelota Eh, Mariano Como has tirado tú la bola La has dejado mal Ya el vídeo ya no le mola ¿Ves? Ya no le mola el vídeo Mira quién es el listo Que me llevo todas las bolas Para ver la mochila mía ¿La lleva las bolas mía y todo? Ay, claro, claro Si este es el listo Este es el listo de la película No, la película esta tiene un listo Que se... ¿Qué quiere? No te lo queda Ah, vale, todavía queda Oye, cuando se acabe Cuando se acabe Que quedan dos minutos tú Nada más Esto se va a acabar ya No pasa nada ¿Dónde le doy? Pues si falta ya un minuto y 56 A punto A punto, ¿no? Pero a punto, tío Tengo un compañero de trabajo Que también está La mujer de siete meses Pues si está de siete meses El compañero tuyo de trabajo Mal asunto El compañero tuyo de trabajo Está de siete meses O la mujer Ah, la mujer Para ver Para ver Para ver Que eso lo ventila rápido Y no me deja ni respirar Mira Bueno, le va a traer Madrid al Falcao, ¿no? ¿Qué máquina está hecho Florentino? Se ha hecho una máquina, ¿eh? Fichando este año Y vendiendo Ha hecho una cagada Con vender al Di María Agua ¿Pero cómo que le den por culo A Di María, Marcelino? Si Di María La mejor jugado que tenga En Madrid ahora ¿Cómo? Es que yo no sé En qué sopa vivir Yo no sé Yo no sé Yo no sé En qué sopa vivir, macho Pero por qué Porque ha hecho Vamos a, o sea Porque ha hecho dos jugadas buenas Pero ¿Cómo que dos jugadas buenas? O sea Porque el hombre pide Porque el hombre pide Dos millones más de euros No se los van a dar Vamos, no me jodan No es que los pida No es que los pida Me jodan Es que cuando lo fecharon Di María Vale, Di María Es un buen jugador Es un buen jugador Pero no es jugador de equipo ¿Qué? Di María ahora mismo Como estaba Era el mejor jugador Que tenía en Madrid El mejor jugador Que tenía en Madrid Eso te lo digo yo Pero aparte Si es el hombre Que más asistencia Y vas a ver tú Como el James ese Tanto con el James ese Con el James de los cojones Vamos a ver el James ese Si le llegara solo A la zapatilla Di María Eso lo vamos a ver Esa ha sido buenísima Mariano Ha sido buenísima Me está engañando Bueno, no, no, no Si mira, espérate Vamos a rebobinar Espérate, va faltando Uno Bueno, ese